...agro rural. El mandatario se dispone a hacer el corte de cinta y está acompañado por el presidente regional de Moquegua, el ingeniero Martín Vizcarra y el ministro de Agricultura, Milton Bonges. El jefe de Estado acaba de participar ya en el corte de cinta de esta nueva sede de la Dirección Regional de Agricultura de la Oficina de Agro Rural. Donde se va a permitir a los agricultores y a las asociaciones de campesinos y productores agrícolas de esta parte del país, tanto al financiamiento y al mejoramiento de su producción a través de un programa de fortalecimiento de capacidades y un proyecto de inversión que les permita conseguir nuevos mercados, mejorar su producción agrícola y consolidarse como productores de grandes mercados. El jefe de Estado coordina con dos ciudadanos de esta zona. Estamos en la zona de Alto La Villa, en la región Moquegua, que es muy cerca del aeródromo de esta ciudad. El mandatario se dispone ahora a participar en la bendición con el golpe de martillo a la botella de pisco, pisco moquehuano. En esta zona también se produce pisco de muy buena calidad. Hay incluso una zona turística cuyo recorrido se le conoce como la ruta del pisco moquehuano. Ahora junto al presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, se dispone a develar la placa recordatoria de la Dirección Zonal Moquegua Agro Rural. Esta placa recordatoria que peregniza este acto que va a beneficiar enormemente a los agricultores de Moquegua. El presidente ahora también saluda a los danzantes de la danza Cuchumbaya, la danza tradicional moquehuana, que le están dando la bienvenida a esta nueva sede de agro rural. El jefe de Estado termina de saludar a los danzantes. Pide a la prensa local que le permitan acceder al ambiente donde están los danzantes, la totalidad de danzantes que él ha querido saludar. Ahora está pidiendo que se acerquen los miembros del elenco de danza para tomarse, para saludarlos y también coordinar con ellos algunas acciones. ¿Qué es el presidente de Inversión de Sarra? ¿Dónde? Ahorita está acá. Estamos conversando con la directora. ¿Pasa la directora Agro Rural? Ahí va a pasar el despedido. Si puede decir a Lima, lo va a solicitar a Milton, que es el ministro. ¿Ya? Le hacen entrega de una manta típica de aquí, de Cuchumbaya, una yiglia al mandatario, una de las danzantes de esta danza tradicional y típica de Moquegua. ¿Están haciendo panes pintadas? No, es para su espacio, es para su mesa. ¿Me puedo cargar a Sandy? ¿Dónde está? Gracias, señor presidente. ¿Dónde está? ¿No? Ahí está con el ministro. ¿Ya? Y si no, conmigo, pues habla. ¿Ya? Gracias, señor presidente. Ya sabes. La puerta está abierta para la salud. El mandatario continúa saludando a los funcionarios y trabajadores de esta nueva sede zonal. También ha recibido documentos como ya es característico durante sus visitas, sus recorridos. La población le hace llegar pedidos, documentos. Y ahora, en esta oportunidad, le están haciendo entrega de una canasta por los productos de esta zona. Vemos paltas, lúcumas, uvas. Esta zona de Moquegua es una zona muy productora de frutales. Tengo una asociación reconocida jurídicamente y más compañeros. Nosotros venimos trabajando por el calentamiento global. ¿Contra el calentamiento, verdad? Con esto, plantando árboles forestales. Así es. Cultivamos, como usted, la lima, las uvas. Las palas. Para esto queremos, señor presidente, que se nos brinde lo más que se pueda para aquí sacar estos buenos productos a los mejores mercados nacionales como extranjeros. Y orgánicos. Y que sea de buena calidad, cantidad y bien su embalaje. Ahora tiene la oficina agrorural acá en Moquegua. Ya necesitan ir al equipo ustedes para hacer todas sus gestiones. Y vamos a trabajar con la directora de agrorural, con el presidente regional, con Martín Vizcarra, para ver cómo inyectamos inversión a lo que es la agricultura. Eso es lo que queremos hacer. Así que, fuente con nosotros. Señor presidente, queremos que se nos brinde un... Señor presidente, un confidenciamiento conjunto para hacer pequeñas industrias, porque somos pequeños agricultores. Agroideas ya está trabajando, ya está capacitando a los formadores de planes de negocio. Así que... Él es Milton, el ministro de Agricultura. Muy bien, señor. Lo preciso es que con agrorural tienen que salir juntos, yo ya les dije de la mano. No solamente agrorural, agroideas, PSI, ahora mi riego, todos los programas juntos. Gracias, señor presidente. Hemos doblado el presupuesto de agricultura, justamente para darle una inyección a lo que es la agricultura de las zonas rurales, no a la agricultura esa de la costa, que esa tiene su propio financiamiento, sino la de los pobres. ¿Ya? Creo que sí. Señor presidente, alcalde de Cualaque, no he podido tener la entrevista con usted. También, a un paso de OMAT estamos. Se produce Panta Lima. Lo más importante de Cualaque, no tenemos un presupuesto. Solamente Cualaque tiene un presupuesto de dos millones y medio. Y queremos mejorar la agricultura. Con ese presupuesto, no mejoramos. Se habla de Canon de Moquegua. Solo otros distritos tienen Canon, pero de tres distritos de la provincia de Sánchez Cerro, no tenemos presupuesto. Yo estoy abocado a lo que es mejorar la agricultura. Señor presidente, aquí está el señor ministro de Agricultura. También quisiéramos el préstamo para los agricultores, para los que más necesitan. Quizás no llega, solamente llega el préstamo para los más grandes. Para los que tienen. Y somos comuneros. Como comuneros no tenemos título. No podemos prestar una garantía. ¿Qué podemos hacer? Ahí está el señor presidente. Eso quisiera que nos den esa solución. Nosotros queremos trabajar, así como presidente. Quiero trabajar... El señor presidente, yo le pido, con mayor gusto, voy a ir a Lima para conversar con el ministro de Economía y Finanzas. Este año que nos aumente nuestro presupuesto. Es lamentable que nosotros tenemos dos millones y medio de esta manera. Señor alcalde, lo que necesito es, para agilizar las cosas, ¿qué proyecto tiene usted ya hecho, listo, o para hacerlo? Y yo le ayudo a usted con financiamiento para que haga su proyecto, si es que no lo tiene hecho. Y si lo tiene hecho, háganoslo llegar y le vamos a dar la manito para que se... Es un proyecto de la represa de Colines, conjuntamente con el presidente regional ya hemos hecho. Ya está viralizado, entonces, señor presidente. Vieron la estampa de preinversión. Señor presidente. Entonces, se lo vamos a ayudar a usted. Listo, gracias. Gracias, señor presidente. Le hacen entrega al presidente de las canastas con productos de la zona. Vemos uvas, limas, limas dulces, paltas. También hemos visto lúcumas. Perdón. De nada. 30 segundos. Señor presidente, la municipalidad y yo... Solamente 30 segundos. Mire, nosotros, la verdad, estamos profundamente... Señor presidente, señor presidente. Estamos, señor presidente, estamos nosotros profundamente agradecidos por la visita. Es la quinta vez que viene a nuestra tierra y la verdad, estamos muy agradecidos. Soy el alcalde de Yo, que yo quiero pedirle encarecidamente algo, que es muy fundamental y sencillo. El señor Martín conoce la situación de nuestro distrito. Dime, dime. Estamos pidiendo la mini represa Juñas. Es una inversión de 6 euros. Tengo el expediente... Bueno, lo tenemos en carpeta de señor Martín. Martín, ya, eso, ¿no? Es importante... Represa de... Juñas. Juñas. Lo mejor lo necesito por escrito. Ya, yo lo tengo documentado. Lo único que falta es el... Martín, nos dicen que hay un proyecto de la represa de Juñas. Sí, el proyecto de Juñas y yo. Claro, estamos trabajando con el município. Ya, por eso... Claro, no, pero eso está a punto de salir. A través de... Yo les apoyo, no hay problema. El problema es que me lo hagan llegar. Entonces, para ti. Ahora me lo hagan llegar, yo les ayudo. Sí, el proyecto de Juñas y yo le pido los datos. Señor presidente, más ganas de tiempo hablando con ella que conmigo, porque ella es la que toma nota. Señor presidente, igualmente en la municipal de Chocata hemos presentado dos proyectos. Buenas tardes. Lo que es agua potable, porque nosotros estamos construyendo agua. Señor, tal vez es esa, me voy a estar dejando un proyecto de lo que es el agua, porque hace tiempo que no tenemos agua potable. Ya, me voy a llegar. Tú vas a Lima, me voy a ir a buscar. A Milton. Primero a Milton. Ya, bueno, eso es eso. Habla con Mónica para que Mónica sepa cuándo llegas. Ya, ya. Cualquier cosa, a través de Mónica, te atendieron, te atendieron viendo, le dices a Mónica. Mónica, es que ella sí. Ya, ya. Ordina con ella, ella trabaja, ella trabaja conmigo. A veces más importante es hablar con ella que conmigo. Ya, presidente. Las limitas, las limitas. Le van a hacer entrega al presidente de las limas dulces, que son típicas de esta zona, es un producto de bandera, de Moquegua, así como las uvas y las paltas. El presidente continúa saludando, recibe las limas dulces, para refrescarse por el intenso calor que está haciendo. Claro, ¿cuál es el compromiso del Estado con el tema del hospital de Moquegua, así el presidente? ¿Cómo hemos quedado, Martín? ¿Cómo hemos quedado con el hospital? No, no, no quiero. El hospital en Cierro tiene la viabilidad, el hospital. Y ya, por favor, por favor, dame la educación. Sí, déjame más atrás, por favor. ¿Cuándo me de eso? 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 El presidente se despide de la población. Ha concluido ya esta actividad de inauguración de la sede regional de agro-rural. El mandatario se dispone a subir a su vehículo y se retira ya de esta zona. El presidente de la República concluye de esta manera esta actividad y con estas imágenes nosotros despedimos nuestra transmisión desde aquí, desde Moquegua. Estamos en Villa El Alto, cerca al aeropuerto de esta ciudad de Moquegua, donde el presidente ha terminado la actividad de inauguración de la sede regional de agro-rural. Con ustedes volvemos a Estudio Central. Muchas gracias.